Ese sos vos, ese sos vos, Rollei, 100% No, ese es Goncho, ese es Goncho ¿Para cuál sos vos? Esta podría ser No, esta es una verga Yo voy a usar este, porque es Juan Ahora sí, basic Hola, hola, hola Es que, ¿cómo se juega esto? Kings League A ver Truco es, truco No sé jugar, ayuda, me van a disparar Ahí está Bakugan Bakugan, ataca Ahora todos tienen que tirar a One Queen Y si alguien desconfía y piensa que tiró otra cosa Desconfían, creo, ¿no? ¿Qué? A ver, probá, que tire el que sigue Va, 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 Goncho, creo Che, Goncho, pelotudo Me parece que no se le escucha el micrófono Es mi tío, es mi tío jugando, boludo Estoy jugando tranquilo, che Juegue, juegue, no más, che El correo de este me está mirando la carta ¿Qué onda, qué onda, cerdo puto? ¿Qué onda, conejita? ¿Sabes cómo te tiró los crudos en la cara, no? No, pará, boludo Uff Ah, vos también tenés una reina Ah, dale No, no, no le caes una verga Uy, yo tengo algo Bueno, guacho, me confiás y da, guacho Dale No, guacho, no puedo jugar Tengo, tengo, pero No se puede, no se puede jugar Ah, tenés una reina justo Dale, dale, dale No le creas, viste, viste No le creas, guacho Uy, no le creas No, tenés tirando Uy, uy, uy No, no Uff Ah, uff Ah, ok, ok Si le erras es tipo ruleta rusa Ah, todos tienen ace Todos tienen ace ahora, boludo Solo le creo una verga No te creo, cerdito pelotudo Me da la cara, boludo Me da la cara, boludo Me da el cerdote, tenía un pedo, tiene una Mamá, me da el cerdote, el cerdote, el miedo Miente, este miente Uuuh Te recabió, gorda No Uy, me voy a tener que disparar a la mierda Me da este encorchazo This is not the worst mistake I've made No No, por el Robley, boludo No, la mala leche de Robley fue impresionante Amigo, el primer puto tiro, boludo Los loquitos Ya se, viejita Uff Ah, está, mutearse el Discord Ahí va, ahí va A ver Bueno, a ver, che Uy Decime que No Ah, tan temprano, boludo Verga, boludo Miráse, loco Tan temprano chamullando, gordo Lo bien que te quedas, espejota De simple Del arranque chamullando, gordo Uy, podría haber tirado una Una queen podría haber tirado mejor Vos no me vas a desconfiar, conejita, ¿no? Dale, metotauro de mierda No me tiré causa No me tiré causa Dale, dale, dale Mandale, mandale Sin problema No te pongas, boludo, ¿ah? Eh, conejita Se escucha re fuerte Eh, te está fichando el lobo Eh, el osito aquel de allá atrás Te está fichando todo mal Yo lo puedo ver Uh, está re zarpado el kill aquel Ahí va Ah, hay seis ases Liar Es un liar No, me muero de vuelta Y me desinstalo esta mierda No, no, no No, no, no Es not the worst mistake Oh Che, el mono este Cuando toca la guitarra Uy, yo no llegué a verlo ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? 2 queens ah la mierda si si eh toro vos sabes mentime si te da los huevos mentime si te da los huevos le creo le creo digas a los numero 1 queen 1 queen eh yo no dan los numero que tenes dale si te dan los huevos y ahh te venias te venias a choice mmm no le creo nada a la conejita no le creo nada a la coneja ya esta no hay mas reina gordo te vamos a desconfiar dale gordo Gordo, te vamos a desconfiar, gordo Permitime dudar, gordito Se viene el balazo, gordo Liar ¿Cómo te cayó, gordo? ¡Hijo de mil putas! Juega todos los días esta verga La voy a quedar ¡No! Este juego de mierda la tiene conmigo Una zorrita ahí ahora Cambio de jugador ahora No voy a poder jugar, chico, más mal conmigo Zorri, ¿cómo andas? Pará, pará, pará ¿Qué onda? Estaba configurando ¿Qué onda? ¿Por qué hablas? ¿Ronda de qué es? Juego honesto, juego honesto Yo juego honesto, yo juego honesto Bueno, pero no me desconfies ¿Qué ronda? Ah, Queen Sí, tengo Queen, obviamente Estamos pa' dos pa' dos Después de la ronda de la luna ¿Qué ronda de la luna? Sí, está como me va a petear, yo le digo Eh, eh ¿Juego honesto o juego honesto, vos? Juego honesto, eh Juego honesto Eh, eh, muchacho Eh, sinceridad esto Eh, honesto es honesto Se confía, loco Así no va One, two, one, two, one, two, one One, two, one, two, one Honesto, honesto, honestidad No te creo nada, no te creo nada Pero voy a seguir No te creo nada Las reinas que ya nata llevan entonces Hasta a mí Hasta acá llevan las reinas, chicos La última reina de mucho Honesto, 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 honesto Honesto, honesto Yo todo honesto ¿No es lo número? No, ahora tiene que ver el número No, ahora tiene que ver el número Juan, ¿Cómo? Ay, no me estará chabullando Vamos a seguir haciendo como si nada, muchuchos No, chumero ¿No vamos a hacerlo, boludo? Toro, toro, toro ¡No! ¡Hijo de mil puta! Minotauro chupaberga Balazo ¡No! ¿Qué? No, la grabó Era un Joker ¡Ah! ¡Ah, era un Joker! Pero si... Ah, no sé jugar, boludo, tiré un Joker pensando que iba a perder ¡Oh, menos mal que tengo todos los rejes! ¡Uh! ¿Qué es esto? Ustedes saben con qué hacen la gomita ¡Uh! ¿Qué es esto? Amigo, me tocó cuatro rejes esta mano Cuatro, cuatro de los seis, o sea, ustedes van a mentir zarpado ¿Sí? Yo tengo dos Ah, bueno, entonces... ¿Qué es? Pero si yo tengo... Si yo tengo... Desconfiale, desconfiale, yo tengo cuatro Confiá, confiá ¿Telés? Mmm... Yo tengo cuatro rejes, desconfiale, desconfiale, desconfiale Desconfiale, desconfiale Desconfiale, desconfiale Desconfiale, desconfiale No, 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 yo confío que el hijo de mil puta las tiene porque siempre me caga No, 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 confiale No los tiene, desconfiale ¿Le desconfío? ¿Le desconfío? ¿Le desconfío? Tiro yo, tiro yo, mirá Es imposible Sí, confiale, confiale Sí, 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 sí No, no, este no tiene, no tiene, eh Eh, toro, confiá Tres kings ¡Eh! ¡Así se juega esto, gordo! ¡Así se juega, gordo! No me estará chamullando, ¿no? ¡Conejita puta! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Por mirar la teta! ¡La quedó, la quedó el gordo! ¡Me miró la teta! ¡Me miró la teta, gordo! ¡Gordo, pajero! ¡Uy! ¡No, guacho! ¡Se me cayó la gacha! ¡No! ¡Mirá lo que me tocó! ¡Arranca, gordo, pajero! ¡Gordo, pajero! ¡Dale! Pedazo de lento ¡Gordo, pajero! No te creo nada, pero bueno Coneja, no me tocó ni un ace Desconfía en esta Te creo, te creo totalmente Porque yo tengo cuatro Desconfía, desconfía en esta No tengo un ace Desconfía, desconfía Desconfía, tranquilo ¿Qué juegos mentales que te están haciendo, conejita loca? ¡Eh! ¡Eh! ¡No estamos, boludo! No sé, eh No le creo, eh Desconfía, desconfía ¡Uh! ¡Eh! Justo, boludo Un ace ¡Eh! ¡Eh! ¡Me están tomando! ¡Ah! 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 ¡Me están tomando! ¡Sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Se repicó! ¡No, guacho! ¡No, guacho! ¡Se mueren los dos! ¡Oh! 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 ¿Qué mierda? ¡Fue eso! ¿Sabes las cosas que te voy a hacer el más allá, conejita loca? ¡Oh! 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 Ahora muere la zorra esta No muero, no muero Toma Ahora arrancas vos che Ahora tirame la Q de verdad Mirá que voy a desconfiar eh Ahora te tiro la de verdad Nooo, no puedo creer Te pedí que tiré la de verdad ¿Qué? Te pedí que tiré la de verdad Pero hijo de puta, dejáseme stream en Iping Hijo de puta Ah, tenés un Comodín hijo de puta ¿Dónde tenés el comodín? Tiralo, tiralo el comodín Puta que te parió Ah, esa mierda Estaba trucada, ahora te va a caber No, seguramente él tenía más en el mazo Entonces sabía que ibas a mentir Bueno, ahora si no me vas a mentir me parece Dos, aces Noooo Dos, justo dos Justo dos Si, tiene, tiene Y bueno, vamos dos y dos, entonces Toma Queda uno Un ace ¡Liar, liar! ¡No, no! ¡No, no! La quedaste, Torito, la quedaste Un gusto, un saludo Por favor, no ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! Vamos a la cara, sí A la cara, a ver No te creo nada La veo, desde más allá no la veo No te creo nada, eh ¡Liar! ¡Liar! ¡No! ¡No! Bueno, me despido Fue un gusto ¡Ay, zorrita! Fue un gusto, fue un gusto ¡Fue un gusto! ¡Fue un gusto! ¡Te morís, te morís! ¡Pah, pa! ¡Ah! 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 ¡Está trucada! ¡Vamos, pasame el link de ese Rosario después, macho! ¡Tú, Queens! ¡No le creo un carajo! ¡Ay, ay, 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 ay! Tomá, eh Dejá, tomá Ok Che, la zorra está pagando por dos, eh Acá en... Páginas de apuestas Tomá, tomá, tomá Tomá Desconfío en esta ¡No, no, no! Es imposible que tengas otro ¡Oh! ¡Es imposible que tengas otro! ¡Oh! ¡Dale, que dan un torito de mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No, no hay chance! ¿Qué nos queda? ¿Una bala, boludo? A vos te quedan tres No, ok A 8, 8 está a 50-50 ¡Y se cagaron! ¡Queen! De a poquito, ve, tomá Arrancamos por acá Mmm... No sé, eh ¡Ah, bueno! ¡Uf! ¡Ah, bueno! ¡One, Queen! ¡Liar! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Se viene! ¡No! ¡Hijo de mil put! ¡No! ¡Lock! ¡Noooo! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Culo, bárbaro! ¡Uy! ¡Uy! ¿Cuántas balas tiene eso? ¿Cuántas balas tiene eso? ¡No, no, no! ¡Cincuenta, cincuenta! ¡La salta en la cara! ¿Cuántas balas tiene eso? ¡One, ace! ¡One, ace! ¡Cuánta! ¿Cuántas balas tiene eso? ¡Marcho! ¡One, ace! ¡Ah! ¡One, ace! ¡Mmm! ¿Cuántas tenés hijo de puta? ¡Todas! ¡Ahora te desconfío y perdiste! ¡One, ace! ¡Ah! ¡Uy! ¡Te recabió! ¡No! 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 ¡No hay chance! ¡No hay chance! ¡No hay chance! ¡Anda al casino ya, pibe! ¡Está descargada esa arma! ¡Esa arma está descargada! ¡La próxima sí o sí, bala! ¡Dos queens! ¡Liar! ¡Uh! 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 ¡Ah, no! ¡Tiene que tirar reglas! ¡Tiene que tirar reglas! ¡Sofrita! ¡Acherranta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Noooo! 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 ¡Os fin! ¡Noooo! ¡En la última! ¡En la última! ¡Noooo! www Quedala dale, quedala. Por favor, por favor, te lo pido. Buena partida, me deje a ganar por el débil que clavo al principio Vale Uy No, partidaza para Youtube, eh Partidaza, che ¡Partidaza para Youtube! Uff A ver que me toco Uyyy Ve lo mal que tengo esto para esta jugada, eh Uuuu Dale, golejita Uy, no le creo nada Se da re picado Para nada, boludo Se da una rega Se ponía re picante A ver si piensáis que soy boludo si a persona de confiar se piensas que voy a confiar ¿De sé que no me la sé, esa like? Ayyy casi, queasi Esa carta roja A ver Los cerdo puto Que teta que tiene, conejita La puta madre Por favor, no me Mustang En el principio Uy Coneguita Entonces Otra Chúpeme la hija No Eso, mata más No, no Uff Toma Toma Un king No me va a querer Mmm, zorrita No sé Está re jugado, cerdito No sé, zorrita Mándale mecha Viste, estaba cagado, no iba a querer No iba a querer, no iba a querer Ya sabía, le iba a dudar ¿En serio vas a mentir, cerdito? Estamos muy calladitos, me parece La pelea está jugado, cerdito ¿Vos te pensás que voy a mentir Con lo jugado que estoy? No No No, no, no Mmm, que mal te veo No Uy, uy Es la re cabio, mirá Salí a la mesa Salí a la mesa Salí a la mesa, dale, dale Salí a la mesa, dale Lo vimos, Gran Tasty Triple Uy Uy, que horto que tiene Vamos a jugar al rato, no Tori, 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 pero no me mientas de entrada Tampoco me tomé el boludo Escuchame, boludo Vamos a jugar a potas, vos y yo, honestidad Vamos contra el jilete Dale, dale Que te pensás, que no puedo contra los dos Estamos chill acá Dale, tranquila, dale, paso esta Dale, dale Si te da los huevos Están cagones, están jugando a asegurar One King Ah, está mintiendo Cerdo Dale, Minotauro Tirá, dale, dale, dale Me crecí carta cabeza Me crecí carta, pero vos podés Vos podés No, no, no Esa carta es más falsa Uy Bien, 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 bien Está bien, está bien, está bien Está bien, loco La quedó, la quedó, la quedó La quedó, la quedó, siempre por siempre, la quedó La viste, loco Te corrí con la pota, loco No Two Queens Mmm, no le creo nada que tiene 2 Mmm, la puta madre 1 queen Zorra Zorra puta ¿Qué te pensás? Era imposible ¿Vas te pensás que mastico el agua, zorra, cabeza de pija? Confiá, confiá, cerdo Te la voy a dejar pasar, zorrita Yo no le creo que tenga una queen ahí No No, sos un buen acto, sos un boludo Uy, te cabió No te vio la venta, no te vio la venta Ay, no, no No Boludo, están que arden, amigo ¿Por qué no se murió en todas? No arriesgué, Torito, no arriesgué Estás ahí, eh Bueno, ya está, loco, que se pique, viejo Me pudrí Me pudrí Te cabió, Torito Te fuiste Imposible, imposible, imposible No desconfía nunca a este zorro 50-50 Uy ¿Cuánto me quedas, Torito? Decime, loco No, no, ya estás muerto, estás muerto, literal Me lo como en dos panes, este Me lo como en dos panes No sé, eh A ver Escuchame una cosa, zorrita A ver, cerdito puto Te escucho, te escucho Te escucho Te voy a dar un tiro 10 sub Dale, dale No No, perdiste Dame la 10 sub, dale No, no le dimos la mano 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 Uy Tenía dos todavía, eh Así que Así que aprendan, viste Aprendan, dé el mejor Qué juegazo, boludo Che, las 10 sub, dale No te haga el boludo Pero en Twitch, eh Que está más barata